Con Oscar venimos desde hace un tiempo conversando un poco sobre la cuestión de la integración regional en general y específicamente sobre una parte de la que me vengo ocupando un poco en los últimos meses que es la integración universitaria en particular. Y yo lo que quería hacer como aporte de esta conversación es contarles apenas en qué punto está un proceso que a mí me parece que es muy auspicioso al que le estamos poniendo con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que es como ustedes saben el consejo que agregue a los rectores de las universidades públicas de esta altura, las 50, 49, universidades públicas del sistema universitario argentino, el presidente del Consejo es el rector de Naciones General de Cuyo, el rector Arturo Somoza, y con él venimos desde el fin del año pasado y él desde mucho tiempo antes, insistiendo mucho en la necesidad de articular los sistemas universitarios de todos los países de la región para contribuir desde esa perspectiva al proceso de integración regional en marcha en muchos otros planos. Para hacer muy corta la historia y no tomar muchos minutos, me parece que parte del desafío referido a la necesidad de integrar los sistemas universitarios de toda nuestra región surge de un documento, una declaración, que yo considero por muchas razones muy importante y siempre la cito en relación con más de un asunto, que es la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, hace ahora cinco años, este año se está conmemorando los cinco años de esa importantísima declaración y con ese motivo hubo toda una cantidad de actividades, que es una conferencia que se desarrolló en la localidad de Cartagena de Indias y donde los representantes de Educación Superior de los sistemas universitarios, que son muy distintos, muy heterogéneos entre sí en los distintos países de América Latina, en algunos caracterizados por una fuerte presencia de las universidades públicas, más que de las privadas, como en el caso argentino, en otras caracterizadas por una relación inversa, como en el caso brasileño y en medida aún más notoria el caso chileno. En algunos casos se trata de sistemas universitarios que mayormente tienden a acompañar las políticas avanzadas, digamos, y en general integracionistas de los gobiernos de buena parte de los países de la región, es nuevamente el caso argentino, que en otros casos tienden a ser bastante reactivas respecto a las políticas en general y a las políticas integracionistas en general de nuestros gobiernos. El caso de la difícil relación que tiene el gobierno venezolano con el sistema universitario de ese país, volviendo boliviano con el suyo, son ejemplos de esto último. Entonces, en aquella reunión, en aquella conferencia regional de Educación Superior del año 2008, se produjeron un par de declaraciones muy importantes. Hay una que siempre he citado y que yo no me canso de citar porque efectivamente me parece que cambia algo muy fundamental en los modos en los que se concibió la universidad a lo largo de los años y de los siglos en Occidente, que es la declaración, que establece que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Esa declaración es muy importante, es importantísima. La declaración de la educación superior como un bien público y social quiere retirarla del campo de los bienes transables, de los bienes negociables, en el mercado de los servicios internacionales y ponerlo como otra cosa, como un bien que las repúblicas deben defender. La caracterización de la educación superior como un derecho humano universal es absolutamente revolucionaria, es absolutamente novedosa. Jamás en mil años de historia las universidades se consiguieron a sí mismas como instituciones dedicadas a garantizar algo que pudiera pensarse como un derecho ciudadano, sino que más bien tendieron siempre a pensarse como unas máquinas de formar elites, elites clericales, elites leguleyas, elites burocráticas, elites profesionales. La representación de los estudios superiores como un derecho ciudadano y aún más cuando se dice un derecho humano con toda la fuerza enorme que tiene esa expresión universal, es una representación absolutamente novedosa que si nos la tomamos en serio cambia todo en relación al modo de pensar con nuestras universidades, el modo de pensar en lo que hacemos en ella, el modo de pensar cómo enseñamos, el modo de pensar al sujeto que tenemos enfrente cuando le damos una clase, que no es ya alguien a quien le estamos haciendo el favor de dedicarle un rato de nuestro tiempo mientras pensamos en cuándo terminará esta maldita clase, así nos vamos a escribir el próximo paper para alguna revista referenteada, sino un sujeto de un derecho que nosotros tenemos la obligación de garantizar porque en eso le va la propia condición de pública a las universidades públicas en las que trabajamos. Es muy importante esa declaración de la educación superior como un derecho humano y es muy importante la declaración de que ese bien público y social y derecho humano universal es una responsabilidad indelegable de los estados, que pone a los estados en un lugar fundamental en la preservación de ese bien y en la garantía de ese derecho. Pero junto con esta declaración, muchísimas veces citada, así que yo insisto en considerar muy importante, por supuesto las declaraciones no son más que eso, pero si nos la tomamos en serio y empiezan a orientar efectivamente las prácticas de nuestras instituciones pueden ser muy importantes. Esa declaración del IESAB, que quiere decir Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que es la oficina de la UNESCO que se ocupa de ese asunto, fue muy importante porque la delegación latinoamericana con esa declaración fue al año siguiente, en el año 2009, a la Asamblea Anual de la UNESCO en París y sostuvo la posición de la educación pública como un bien público, como un derecho humano universal y como una responsabilidad de los estados, lo cual es absolutamente importante. Pero junto con eso, lo otro muy importante, u otra de las cosas, porque insisto en que es una declaración que tiene muchas aristas muy valiosas, otra de las cosas que establece esa declaración de la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior 2008 de Cartagena, es el mandato al IESAB de promover la integración regional de los sistemas universitarios de América Latina y el Caribe. Como un aporte importante al proceso de integración regional de los países de América Latina y el Caribe. Lo cierto es que en estos cinco años lo que se ha avanzado en ese campo ha sido poco. El mandato era muy claro y era muy importante, los sistemas universitarios de nuestros países tienen que articularse, de un modo parecido a como lo vienen haciendo hace ya una o dos generaciones en los sistemas universitarios europeos. La integración universitaria en Europa es muy fuerte, los europeos tienen una institución que es la EUA, la European University Association, que es una asociación al mismo tiempo de segundo y tercer grado, en el sentido en que son socias de esa asociación, los sistemas nacionales universitarios y las universidades individualmente consideradas. Entonces funciona al mismo tiempo como una federación y como una confederación, digamos. Muy representativa, pertenecen a ella los sistemas universitarios de una veintena de países y cerca de 600 universidades de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Y tiene una presidenta, esa presidenta, la Sazón, es una señora portuguesa muy simpática, que cuando habla, habla a través de ella el sistema universitario europeo. Nosotros tuvimos ocasión de conversar con esta señora cuyo nombre no me voy a acordar ahora en una reunión que se hizo entre rectores y sistemas universitarios europeos y latinoamericanos en San Pablo a fin del año pasado. Y era muy impresionante porque de un lado de la mesa estaba esta encantadora señora portuguesa por cuya boca hablaba el sistema universitario de un continente y del otro lado de la mesa éramos como 45 lúperes, cada uno representando más o menos como podía sistemas universitarios, además bastante heterogéneos entre sí, lo cual era algo bastante parecido a lo que se entiende cuando se utiliza la palabra papelón. Entonces allí fue bastante evidente para varios de nosotros que era necesario, en efecto, tomar nota con más entusiasmo de esa recomendación de la CREES 2008, ponernos las pilas y tratar en efecto de articular los sistemas universitarios de toda la región. Con eso creo que haríamos un aporte importante a un proceso de integración regional que está en marcha y que es muy visible en algunos planos, pero del que me parece que todos coincidiríamos en el diagnóstico de que es un proceso mucho más impulsado de arriba a abajo de los gobiernos de nuestros países hacia sus sociedades, yo diría incluso de los poderes ejecutivos de esos gobiernos hacia sus sociedades y se me apuran un poquito, diría, de los presidentes de los poderes ejecutivos de esos gobiernos y se me apuran un poquito más, diría, de cuatro de ellos hacia sus sociedades, que un impulso que de abajo a arriba surgiera como un imperativo continental. La verdad es que el proceso de integración regional en marcha es en una medida muy importante al resultado de la agudeza y de la percepción de un puñado chico de grandes estadistas de esta región, algunos todavía siguen en la presidencia de sus países, otros ya no, o aduerto, pero que me parece que vieron con mucha claridad, hace un lustro, un poco más, la necesidad de articular la vida económica, política, cultural de nuestros países, fortalecer el MERCOSUR, comenzar la aventura interesantísima de la UNASUR, desarrollar formas de integración en distintos campos que trascendieran incluso lo puramente aduanero o comercial para involucrar también dimensiones culturales, etc. E incluso yo diría que los ministerios de educación de todos nuestros países tienen un nivel de entendimiento muy grande en una cantidad de cuestiones. Ahora, el problema allí es que las universidades no solo son, sino que reivindican ser, y no me parece mal que lo hagan, esto es otra larguísima discusión que no es la de la tarde de hoy, reivindican una fuerte autonomía respecto a los gobiernos de la región. El valor de la autonomía universitaria, que es un valor que en la Argentina conocemos bien, que viene de las grandes jornadas de la reforma de 1918, y que desde entonces hasta hoy ha sido un valor que efectivamente me parece a mí que es muy reivindicable y que no deberíamos despreciar. Hay una especie de tendencia a decir, bueno, ya está bueno con la autonomía, no habría por qué ser tan autonomista o autonomía así, pero responsable. Yo la verdad es que no me gusta andar calificando la autonomía, yo soy un fervoroso defensor de la idea de autonomía universitaria, del mismo modo que soy un fervoroso creyente en la idea de que el Estado está lejos de ser el actor que amenaza con más fuerza la autonomía universitaria. Yo veo a la autonomía universitaria peligrar mucho más cuando paso por una facultad de medicina de una universidad pública del país y veo congresos organizados por la Parker Davis o por la Roche Foundation o por la Bayer Corporation, que le dicen a nuestros estudiantes y a nuestros egresados qué porquerías de las que fabrican este recetar. Ahí veo una amenaza cierta a la autonomía universitaria que cuando el Estado aparece para financiar investigaciones, para mejorar los sueldos, para crear cantidad de universidades nuevas, lo cual en efecto no me parece que sea tentatorio en modo alguno contra la autonomía universitaria, sino más bien todo lo contrario. Como en la gran tradición republicana nos hemos acostumbrado a pensar, y por cierto que la palabra república es una palabra demasiado preciosa como para regalársela sin pelear un poquito a los enemigos de los procesos de democratización en marcha en nuestra región. Como la gran tradición republicana nos ha enseñado, el Estado está del lado de la garantía de la autonomía y no de su amenaza, de la garantía de la libertad y no de su amenaza, y eso ciertamente es el caso en las universidades. Pero lo cierto es que esa vocación independentista, digamos, de las universidades y de los sistemas universitarios respecto a los gobiernos, no hace fácil que la vocación integracionista que han empresado presidentes y ministros reiteradamente se convierta inmediatamente en una integración efectiva de nuestras universidades y mucho menos de nuestros sistemas universitarios. En los últimos años ha habido ciertas tendencias, reorientaciones de algunos fondos públicos. En la Argentina, el Ministerio de Educación tiene dos áreas importantes que desarrolla cuestiones vinculadas con la internacionalización de la educación superior. Uno es el PESI, el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, y el otro es el Programa de Promoción de la Universidad de Argentina, el PESI-UA. Y ambos vienen desarrollando un gran trabajo, y ambos vienen en los últimos años tratando de reorientar algunas políticas, desplazándolas del terreno de un auspicio a la internacionalización sin más, como un bien bueno en sí mismo, que está bueno que las universidades se abran y el mundo y yo qué sé qué, y la humanidad, hacia una cosa bastante más focalizada, es decir, internacionalización, pero sobre todo internacionalización hacia la región, como fuerte componente de integración regional, etc. Pero no dejan de ser iniciativas, insisto, un poco de arriba abajo, orientaciones de políticas públicas a las que las universidades, en grados diversos y con diversos niveles de entusiasmo, se asocian o se dejan de asociar. Para algunas universidades, entre medianas y chicas, como la universidad en la que yo trabajo, los incrementos y los refuerzos presupuestarios que pueden venir de un financiamiento, una red interuniversitaria, por ejemplo con colegas brasileños, o colombianos, o chilenos, o peruanos, son incentivos interesantes para los presupuestos gigantescos de enormes universidades, como la de Buenos Aires, la de Córdoba u otras, son incentivos mucho menores, que no mueven mucho el amperímetro de lo que pueden hacer. Pero en todo caso, hay allí incentivos para movernos en alguna dirección. Ahora, lo que en los últimos meses viene cobrando fuerza, y sobre todo, repito, a partir de esa reunión tan interesante que tuvimos en San Pablo a fin del año pasado, que a varios nos abrió los ojos respecto a que, en efecto, no podía ser que de un lado de la mesa hubiera una señora, y que del otro lado hubiera 45 personas que representaran más o menos, una cosa muy confusa, lo que estamos tratando de avanzar es en un proceso de integración de los sistemas universitarios como tales. Es decir, no simplemente de que haya redes. Nosotros en las universidades tenemos muchas, y puedo decir que los resultados son muy satisfactorios. Redes con la Universidad de Campinas, redes con la Universidad de San Pablo, redes con la Universidad de Pilar en Paraguay, redes con muchas universidades colombianas, redes con universidades peruanas. Eso es fantástico, pero la verdad es que como política de integración es muy acotable. El chiste sería ver si los sistemas nacionales de universidades pudieran pensarse como parte de una confederación mayor que pudiera definir políticas, y en la medida en que tienen interlocución fuerte con sus gobiernos, trasladar también a sus gobiernos políticas que permitirían avanzar mucho más ciertamente en la integración regional universitaria. Por ejemplo, en temas como el estímulo a la movilidad estudiantil o a la movilidad de docentes e investigadores. Esta última está bastante garantizada por el hecho de que hoy en toda la región los presupuestos universitarios están bastante bien, los investigadores y los profesores en general se quejan, pero lo siento es que están viajando bastante y pudiendo intercambiar mucho con colegas de otros países y sobre todo de la región. Muchas menos posibilidades de salir de su propio país y de hacer un intercambio tienen los estudiantes, y eso sí me parece que es algo en lo que las universidades europeas están mucho mejor. Cualquier muchacho de 23 años estudiante de ingeniería italiano ha hecho un semestre de estudios en Alemania, o en Inglaterra, o en España, ha vuelto a su país conociendo otras bibliografías, posiblemente ha habido ese puesto de idioma, de nombre en otro idioma, y esas cosas, además de lo mucho que hicieron para mejorar la calidad de los estudios, sino también sin duda para fortalecer la integración regional. Yo creo que una de las razones por las que los europeos... que la integración regional ha llegado a su parte de la integración regional. Gracias.